un video para los amigos que me dijeron en el canal de youtube que era machito efectivamente el pichon me salio macho señores ya el pichon esta rompiendo celos ha roto celos practicamente no del todo pero ahi va ahi esta es un macho lindo lindo el bartolino le puse bartolino porque su papá se llamaba bartolo entonces yo le puse bartolino y nada ahi esta mi gente espero que le guste el videito gracias por los comentarios y los amigos que me dijeron ahi que eran macho gracias gracias contento con el palomito veremos que dice en el aire tiene un vuelazo fenomenal fenomeno nada mas falta adaptarlo a un cajon y empece a ver las actitudes de el pero que un titi todavia bendiciones mi gente no entonces en el pues en el